hola hola a todos y en argentina especialmente estoy tratando de que la parte emocional no juegue es imposible si hay algo por lo cual estoy haciendo este vídeo este like es para agradecer a todos ustedes que están del otro lado porque sé que saben muy bien lo que pasó tengo un agradecimiento enorme a la argentina a todas las mujeres a todas las mamás que me mandaban mensajes a mi hermana florencia a mi hermana maiza a mi madre a mi padre a marianela a todas mis amistades que lograron sostenerme durante una semana y media nunca me imaginé desenlace así nunca lo pensé que jamás pensé que iba a tener las experiencias de tuve de estar sin mis hijos sin poder contactarme pero también me quiero agradecer pues sin todos ustedes sin adrián sin rodrigo el sitio sin ángel sin info va de cintene sin clarín sin sin pamela sin karina sin todas ustedes que me realmente me ayudaron gracias gracias y lo digo desde lo más profundo de mi corazón a todos los centros de mujeres que me llamaron gracias también a anna rosenfeld gracias por haberme sostenido durante esta semana y media hoy voy a poder encender la vela de chaval con mis hijos y lo único que quiero es estar con ellos pero si de verdad que sin la fuerza de argentina yo no hubiese logrado lo que logré tan rápido así que gracias a todos gracias a la justicia gracias a todas las mamás y a las dos mamás no sé cómo agradecerle le juro que no sé cómo agradecer todo lo que han hecho durante esta semana y media porque no podía expresarme y tenía secreto de de las causas así que no podía comunicarme pero sé que todos a su manera obraron por el bien y me ayudaron voy a estar eternamente agradecida a toda la argentina a todos los periodistas a todas las mamás a todas las mujeres gracias por haberme ayudado les mando un fuerte abrazo desde mi casa con mis hijos como corresponde bye